Bienvenidos fanáticos hípicos a una nueva edición del fotorroberto.com Esta vez comenzando con el 1 a 1 Y que mejor comienzo que tener con nosotros el privilegio del entrenador Kiko D'Angelo Kiko, gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ti Roberto y a todos tus prestigiosos seguidores Para mí es un honor y un placer compartir con nosotros Kiko, entrando en temas de varios puntos que estaremos conversando hoy Háblanos un poco lo que ha sido la transición entre tu país Venezuela y Estados Unidos Bueno, realmente el paso del inmigrante siempre es duro Y sobre todo cuando aumenta la parte laboral, económica, social, cultural De adaptación en todos esos aspectos Pero bueno, creo que gracias a Dios lo hemos hecho bien y nos hemos ido acercando bien Hablando ahora del término hípico Lo que ha sido los reglamentos ¿Cómo te has adaptado a la transición entre los reglamentos y el estilo de competencia aquí en el país? Bueno, en cuanto al reglamento yo siempre he sido una persona adherida al reglamento Tanto en Venezuela, en mis 27 años de trayectoria Como aquí en los tres meses que he tratado de ser Siempre he ido al entrenamiento de carrera Aquí es un poquito más dinámico Porque aquí se inscribe a diario cada día de carrera Mientras que en Venezuela se inscribe un solo día y es para toda la semana Aquí uno tiene que modificarse con el día a día y es un poco más dinámico Nos hemos ido acoplando el sistema y poco a poco, para mí es un aprendizaje Yo siempre he dicho que todos los aspectos de la vida, todos los días uno aprende algo más Y con estos animalitos pues realmente ellos nos dicen en cada día algo distinto Y esta dinámica nos obliga a ir aprendiendo De cómo es un sistema que es distinto, muy distinto a la gente Pero es lo menos que ya poco a poco lo hemos ido viviendo Chico, en la adaptación también al tema de la pista de arena, pista de grama ¿Cómo te sientes al respecto? ¿En qué afecta eso tu nivel del entrenamiento? Bueno, fíjate, en esa etapa estamos ahorita en un aprendizaje Porque en Venezuela no existe la pista de grama Yo siempre trato de ver, de escuchar a los entrenadores proporcionales del entrenamiento Y cada uno dice algo distinto a lo que respecta el entrenamiento para la grama Uno trata de absorber todas esas ideas y después lo puedo seguir aplicando Pero realmente considero que cada animal tiene una forma de ser distinta Y que no todos los animales entienden o no lo que es por el engrame Hay unos que les encanta, hay otros que la enseñan Y solamente el ensayo y el error te llevan a darte cuenta Si le explica o no la que no la cancha 18 actuaciones hasta los momentos 3 segundos lugares, 5 terceros Eso te da aproximadamente un 48% de lo que llamamos acá in the money De money cuando los ejemplares finalizan primero, segundo o tercero A pesar de no tener la primera victoria aún Está por venir, esperamos ¿Cómo te sientes al respecto de esas actuaciones y lo que has logrado? Mira, me siento, obviamente nadie se siente bien cuando no gana A estas alturas de mi vida La experiencia fue lo que me mantiene con las ganas de seguir trabajando Honestamente no tengo una caja ya de primera Estamos haciendo, como yo digo Pero en los cajas ya tenemos Hay 6 que están en terapia intensiva 6 que ya les vieron de alta Pero son animales que poco a poco los he ido conociendo Y ellos me han ido conociendo a mi Y entonces más o menos nos hemos ido acoplando A medida que van pasando los días Creo que las cosas van a seguir fluyendo Para obtener la victoria lo más pronto posible Pero básicamente estoy muy claro en que es un making duro En que la calidad, uno no tiene la calidad de los caballos Que hacen falta para ese tipo de competencias Pero no nos amilanamos y seguimos luchando Y yo sé que pronto vaya Hablando de grandes competencias En el país se aproxima Quizás después de la triple corona O al mismo, muchos los consideran a nivel de la misma triple corona La celebración de la Breeders' Cup Hay una carrera en particular en la Breeders' Cup Classic Reúne quizás los mejores ejemplares del país ¿Qué opinas tú como entrenador Sobre el ejemplar triple coronado American Pearl? Yo creo que American Pearl es el caballo soñado A todos los que nos duele la hídrica O los que somos amantes del hipismo El día que él perdió Después de Tener esa cadena de victoria Una Una Ficción de parte de uno como hídrico Donde viene el caballo ídolo Que cae dentro del caballo Ya en el hipismo Que cae dentro del caballo Este Pero es el caballo soñado Es el caballo que todos quisieramos tener Y que De alguna u otra manera Hemos tenido algún caballo No parecido a American Pearl Pero que no nos ha dado grandes indicaciones Y grandes enseñanzas Pero obviamente que Como American Pearl Es lo máximo Kiko Un recuerdo Grato que tengas Deben tener miles De tu país Bueno Tengo muchos recuerdos De la profesión Que tengo muchos recuerdos Quizás son más Los desagradables Que los Que los Agradables Pero que uno hace que los agradables Este Pateen a los momentos desagradables Mi mayor satisfacción Como entrenador Es cuando Tienes un callo desonado Un callo con imitaciones Y pasa a la raya Eso no tiene Tres Kiko Una vez más Muchísimas gracias Por tu tiempo Gracias por recibirnos Aquí en su cuadra Gracias porque siempre Tienes una palabra Para con nosotros Y te deseamos Lo mejor de la suerte En este meeting Y el que viene Y sabemos Y estamos seguros Que con esfuerzo Vendrán Esos éxitos Gracias a Kiko Por la oportunidad Gracias a todos Por la atención Y siempre estamos A la orden A ver con A cualquier tipo De entrevista Gracias Kiko Gracias a ti Bueno Kiko D'Angelo Y recuerden Seguirnos En esta entrevista A través del 4roberto.com